Imagínate que te va a un sitio para pagar, a comprar una cosa y pasa su tarjeta de débito, que es el dinero digital. Y algunas veces sale rechazada porque no tiene fondo o cualquier otra razón. La propuesta que pienso que puede ayudarnos a controlar los precios es algo, un sistema similar. Pero en este caso, cuando vas a pagar, que te sale un rechazo, pero en este caso no es de la banca. Sale del señal que te dice sobreprecio. Y en esta manera, cada vez que hay un sistema donde hay un sobreprecio, genera como un cortocircuito y se corta la operación. Y así no se puede concretar la operación. El proveedor que quiere especular, el proveedor que quiere quitar al pueblo su trabajo, deja de poder vender, deja de poder ganar. La idea que ellos pueden tener es ganar los 30% transparentes sin mucha especulación. El sistema claro necesita dos partes muy importantes. El dinero digital que sea más masificado y asociado a un sistema de contabilidad centralizada, única y universal. Que todas nuestras transacciones que hacemos de compra y venta entre personal e impresas, impresas e impresas. Porque algunos empresarios pequeños también sufren de la misma especulación. Que se genera vía digital y va la misma factura al señal, donde dentro del señal se genera una contabilidad promediada a nivel nacional. Se genera una estructura de costo y con esto, con los 30% se genera el precio referencial para el venta máximo. Hablamos de 4S porque hay algunas instituciones importantes como el CENIAT, como la Superintendencia de Banco, el SUNAGRO, el CENCAMER, el SUNDEI. Básicamente es un trabajo de muchas instituciones donde se desarrolla este sistema. Pero en pocas palabras es un sistema donde amarra el pago digital al precio. En otras palabras, cada vez que tú no respetas los precios se niega la operación.